Hermano, eso fue lo más hermoso que me puede haber pasado en la vida, haber tenido esa familia. Yo era hijo único, soy. Y mi familia era conformada por cinco tías que todas me cuidaban y me mimaban. En el barrio se decía que con todos los mismos que recibía de mis tías, ya no se pelaba a ser gay. Mi mamá me compró un par de zapaticos nuevos, unos guayitos nuevos para que fuera a entrenar con Medellín. Mi papá siempre, siempre, todos los días, en todas las prácticas que hacíamos en la Marte, todos los días del entrenamiento me acompaña desde las ocho de la mañana, pegaba la mallita, siempre veíamos a nuestro viejo allí. Y fue un apoyo total, tanto de mi madre como de mi papá. Entonces tuve la alegría de empezar a formar parte de un equipo profesional desde sus divisiones menores. Y allí conocí a muchos compañeros, a René, a Gildardo Gómez, a Chonto, a Luis Carlos Pérez, a Leónel, a Jaime Arango. En fin, una cantidad de compañeros que terminamos finalmente a Atlético Nacional, pero hicimos nuestra carrera de divisiones menores en Deportivo Independiente Medellín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!